No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto De morir de sed Porque me cuento algo Para tomar Díganme que Solo quiero saber ¡Vámonos! 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 Se ha tomado todo el vino ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se ha tomado todo el vino ¡Vámonos! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, mira Me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino No podemos tocar Díganme que es lo que quiero saber ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y él se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! Y él se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! Y él se ha tomado todo el vino ¡Vámonos! 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme eso, no quiero saber ¡Vamos a los pies! Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Fuera! ¡Fuera! Si me quieres decir Porque no puedo la calma de ser Esta ciudad parece un desierto Y si no el vino no podemos tocar Porque no estoy perdid me quedé Solo quiero saber ¡Bien! 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 Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! Se ha tomado todo el vino Amén